¡Dulce libertad, animalitos del bosque! Llegaste. No, esto no puede estar pasando. Sonic, ¿dónde están los otros animales? Ay, no, tú te los... Pero, ¿no podrías? ¡Me los comí! ¡Me los comí a todos! ¡Oh, santo cielo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No pensamos que alguien fuese a venir? No lo entenderías, Sonic. ¡Jamás lo entenderías! ¡Ay, pero pasaron menos de dos minutos! ¡Dos minutos espantosos! ¡Dos minutos muy tardes! ¡No!